Las 8 y 10 pm huye. Para Chris y Rose ha llegado el momento de conocer a los futuros suegros, por lo que ella le invita a pasar un fin de semana con sus padres. Al principio, Chris piensa que el comportamiento de los padres se debe a su nerviosismo por la relación interracial de su hija, pero pronto descubre una verdad inimaginable. HBO 2, Ski, 450, 10 pm Ant-Man, el hombre hormiga. Un maestro del robo, armado con un super traje que posee la habilidad de encogerse y a la vez incrementar su fuerza, debe encontrar a su héroe interior con ayudar a su mentor. CNT, 415. 9 pm la saga de Divergente, Leal. Chris debe escapar con 4 e ir más allá del muro que rodea Chicago. Por primera vez dejarán la única ciudad y familia que conocen, CineCanal, 416. CineCanal, 416.